América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Y te acompaña noche y día con su música y poesía Desde Chile con amor Y te acompaña noche y día con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Radio América Amigas y amigos de Radio Satellite Visión y América Visión Con gran placer presentamos la franja cultural llamada La Poesía y el Cine Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez Director de cine, historiador y escritor de Perú Bienvenido y éxitos Vamos al aire Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles La Poesía y el Cine Mi nombre es Héctor Alindor Marreros y estoy muy contento de volver a Suárez Gracias al nombre de Radio Satellite Visión y América Visión de Chile Y la gente general a la señora América Santiago Asimismo también de todo el equipo de producción de Perú Antes de entrar a la entrevista de hoy miércoles Quiero hacer un anuncio muy especial Atención Roma, se viene el último largometraje peruano-italiano Basado en el cuento del peruano Amner Viera Escrito y dirigida por Héctor Marreros Pronto ya están terminando la subtitulación en inglés y en italiano Tres grandes presentaciones para Roma Asimismo, atención México, se viene travesía del peregrino Basada en el poema de la web ser cuya Pineda Peña La producción ha sido netamente grabada en los escenarios de Cajamarca, Perú Donde todo se dio el inicio, dicen de la historia Muy bien, hoy tengo un gran invitado, les decía Hoy voy a hablar con el peruano Juan Mendoza Él es escritor, economista y bueno, lo vamos a tener en una charla Y vamos a descubrir sus producciones literarias Que son definitivamente un encanto Y nos da mucho gusto porque es un cajamarquino Que está en la plataforma de Amazon Él ya nos va a informar cómo lo van a seguir Cómo lo encuentran en las plataformas ¿Cómo estás Juan Carlos? Bienvenido a la Franja Cultural de la Poesía y el Cine Héctor Marreros, un gusto conocerte Muchas gracias por la invitación a esta pequeña entrevista A tu espacio de poesía y cine Un gusto pues saludarte a tu audiencia en Chile A tu comunidad Y muy contento de poder compartir un poco Compartir un poco conocimientos Compartir un poco cultura Y como tú dices pues el arte El arte hermoso del cine Que de repente algo podríamos conocer No tanto al nivel que tú lo manejas Como un artista y un creador pues de filmografía Muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias por darnos este espacio A Quento Estudio Y bueno, entremos a la entrevista Juan Carlos, cuéntanos ¿Quién es Juan Carlos Mendoza? Bueno, Juan Carlos Mendoza Yo me considero personalmente Digamos Un autor Un autor Mayormente De Libros O mayormente de escritura De no ficción Me considero un autor empresarial Que escribe sobre empresa Escribe sobre estrategia empresarial Pero que en algún momento En algún momento se aventuró Por escribir la ficción Por escribir los relatos Por escribir Digamos Libros autobiográficos Basados pues en anécdotas En relatos Que surgieron En historias Acá en Cajamarca Por la década De los 80 y 90 Me ha aventurado un poco En este tema De los relatos De las historias Pero Mayormente Juan C. Mendoza Se considera pues Un autor Un autor empresarial ¿Cómo haces Juan Carlos Para empezar A publicar Un libro De En el sistema Empresarial El tema económico Cuéntanos un poco esto ¿Cómo se hace? Sí ¿Cómo te inicias? ¿Cómo te inicias? Bueno Te cuento Estimado Héctor Que Juan Mendoza Vivió en Piura En Piura En la cálida ciudad de Piura Y yo estuve Trabajando alrededor De 6, 7 años En Piura En una universidad En esta universidad Yo fui jefe De planificación estratégica Yo me dediqué mucho Te cuento En este campo De la gerencia estratégica A la investigación Y al estudio Empecé a estudiar bastante Investigar mucho Inclusive me nacieron Muchos aportes Para la universidad Hice muchos aportes Que lamentablemente Por temas Políticos internos No se lograron No se lograron Plasmar y ejecutar ¿No? Lamentablemente fue así Eso pues Cuando tú eres un creador Un creativo Pues te genera Mucha decepción Entonces ya estaba Aburrido de este trabajo Héctor Y al final de cuentas Se dieron las condiciones Para renunciar A esta universidad Y tomé la decisión De renunciar Tomé la decisión De renunciar Y dije ¿De acá qué hago? Justo estaba terminando Mi tesis de maestría Y dije Perdón Mis estudios de maestría Y tenía que hacer la tesis Y dije ¿Por qué no En mi tesis Hago un plan de negocios Para iniciar Un propio emprendimiento En lo que es asesoría Consultoría En el tema gerencial En el tema económico Empresarial Y empezamos con ello Y ahí es cuando nace Un concepto Que yo le llamo Producto mínimo viable De posicionamiento Que es un concepto Que lo propone En su libro Eric Ríez Que es un americano Que en su libro Se llama El método Leal Startup Y él habla Del producto mínimo viable Y Juan C. Mendoza Toma ese concepto Y le hace una extensión ¿Cuál es esa extensión? El producto mínimo viable De posicionamiento Ese es un concepto Que yo lo propongo En mi tesis de maestría Y lo desarrollo ¿Con qué? Con el primer libro Que escribo Que se llama Dirección Estratégica Para Negocios Mi Pymes Y hicimos las pruebas En el plan de negocios Y lo publicamos En Amazon Como producto mínimo viable De posicionamiento Y colmó Las expectativas De los objetivos Porque a la semana De su publicación Llegó a ser Número uno En Amazon México Mira Dime Esta publicación Que haces ¿Ha sido bajo un estudio Para la región Cajamarca O es un estudio A base de nivel mundial? No Es un estudio En donde En este libro Que es un producto mínimo viable De posicionamiento Es un concepto Que yo lo propongo En mi tesis de maestría Porque Básicamente Pues lo que tú haces Son pruebas A ver cómo reacciona El mercado En este caso Utilizamos la plataforma Amazon Entonces En este contenido De este libro Tú Héctor Lo que tú puedes encontrar Son conceptos Gerenciales Conceptos Básicos Y fundamentales Que todo empresario Todo emprendedor Tiene que dominar Tiene que conocer ¿Para qué? Para que su negocio Pueda desarrollarlo Pueda hacerlo crecer ¿No? Ahí yo utilizo Mucha teoría Muchos conceptos De grandes investigadores De grandes intelectuales Del manager Como Peter Dracker Como Michael Porter Sean King René Maugorne Que son Los considero Maestros míos Y también hago Algunos aportes personales También Propios conceptos Generados A lo largo De mis investigaciones Y Esos conceptos Los plasmo En este libro De una manera Tal Estimado Héctor Pues que un emprendedor Que sea Que de repente No ha tenido Muchos estudios Pueda entenderlo Porque cuál es el problema Que yo encontré Cuando hicimos estos estudios Que los grandes Intelectuales Del mundo Los grandes gurús Los grandes expertos Escriben muy técnico Y ese fue un problema Que encontré Y el otro problema Que encontré Fue que Sus conocimientos Están dirigidos A la corporación A la gran empresa A empresas europeas Asiáticas Americanas Pero el micro El pequeño Y el mediano empresario Está completamente huérfano Está completamente desvalido Entonces A ese mercado Es al que yo me dirijo Para quienes yo escribo Entonces trato de hacer Pues un conocimiento Que sea sencillo Que sea fácil De entender Que llegue Y que sea adaptable ¿A quién? A la micro Pequeña Y mediano empresa Esa es la razón De ser de Juanse Mendoza Que buena estrategia Que buena estrategia Bueno, recordamos Que estamos en una Grande entrevista Con Juan Carlos Mendoza Poeta y escritor Caja Marquino Bueno, poeta no Es escritor 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 de no ficción Y por ahí Nos aventuramos un poco Con los relatos Juan Carlos Cuéntame Mira Cómo das ese salto Tan grande ¿No? De hablar de estrategias De las pymes De la economía ¿No? A los relatos ¿No? Esto fue muy bonito Cuando Quiero mandar un saludo Para Yolanda Becerra La productora ¿No? Que está atento Siempre a los invitados Y descubrir a un paisano Mío Que estaba En la En la plataforma Amazon Con estos relatos Tan maravillosos Que definitivamente El título me dice Es que ha cambiado ¿No? Es Relatos de Caled ¿No? Cuéntanos un poquito De eso Y por qué Camilo Mira Esa pregunta Es muy interesante Héctor Que tú me haces Cómo nace esto De Relatos de Caled Que luego Para Amazon Está como Cómo vivir Después de morir Es muy interesante Mira Porque Como ya te lo escribí Al inicio Me dices Juan Carlos ¿Cómo te lo escribes? ¿Tú quién es Juan Carlos? En el campo de la Literatura Digamos Porque tú sabes Que la literatura Se divide en no ficción Y en ficción Entonces Básicamente General Y ahí ya salen Pues los poetas Los ensayantes Etcétera Ya entramos A otros campos Más específicos ¿No? Pero es muy interesante Mira Porque Cuando yo publico Este primer libro Yo soy una persona Que le gusta leer mucho Investiga mucho Le gusta mucho Le apasiona mucho Sobre todo su campo ¿No? Por eso es que empezamos A escribir A crear conocimiento Entonces Por ahí Me gusta mucho Ir a la librería A mí Así De vez en cuando Y comprarme Pues así Libros ¿No? Tengo mi estudio Mi biblioteca ¿No? Humilde todavía Pero ahí vamos Y entre esos libros Entre esos libros Que yo compro De la empresa De la empresa En diferentes rubros Entonces por ejemplo Se encontró Pues con un hindú Que había sido El primer empleado De Bill Gates Entonces un ingeniero Que había sido Muy pobre Y se había hecho ingeniero Y se convirtió En el primer Emigró a Estados Unidos Conoció a Bill Gates Y fue su primer empleado Imagínate Luego él se dio cuenta Que podía hacer Su propia empresa Y su empresa Se llama Infosys Infosys Y es una de las empresas De software más grandes Del mundo Entonces me Me pareció muy interesante La vida De este De este De este gran De este gran ser humano El éxito que ha tenido ¿No? En donde Este Este personaje Él lo describe Ya Él lo describe Eh Luego de ser exitoso Comienza a escribir También se dedica A escribir A escribir su experiencia Ya Y escribió cinco libros Ya De estos cinco libros Un Creo que es algo De dos o tres Son autobiográficos Ya Y un libro De él Eh En una universidad De Francia Es lectura obligatoria En la escuela De negocios O sea Tú no pasas El determinado curso Y no Te devoras ese libro Y te lo aprendes Un plan lector Un plan lector Imagínate Es una eminencia Intelectual En esa universidad No sé Su libro Todo el que tiene Que pasar el curso Tiene que devorarse el libro Imagínate ¿No? Entonces me pareció Muy fascinante Esto Y entonces yo dije Es un libro Autobiográfico Y yo dije ¿Por qué no? Y en ese momento Te cuento Cuando estaba en Piura Estaba escribiendo Mi libro Todavía ni lo terminaba yo Pero yo estaba pensando En otro Y se me ocurrió Y yo dije Ni siquiera tenía este libro Donde todavía lo tenía En borrador Y dije ¿Por qué no Juan Mendoza Escribe también ficción? Yo me puse a pensar ¿No? Y me salió la pregunta ¿No? Cuando estaba leyendo este libro Porque me pareció fascinante El éxito de este De este gran empresario ¿No? ¿Por qué no escribe? Digo Entonces yo me dije Pero caramba Dije O sea Esa gente que escribe Su engrane mental Su engrane cerebral Es bastante amplio Dije Porque está muy desarrollado El lado derecho Del cerebro La parte creativa Tú sabías Por ejemplo Que el pensamiento Por ejemplo De un científico O un divulgador científico Es más desarrollado En la parte matemática En la parte izquierda La parte lógica Son más lógicos En cambio Un autor de novelas De ficción La parte derecha Es más desarrollada Es la imaginación Entonces un autor Pues un literato Tiene muy desarrollado eso Entonces yo me veía limitado Pues decía ¿No? ¿Cómo puedo lograr eso? ¿No? Decía pensando ¿No? Entonces tú solo Es como un diálogo interno Tú te preguntas ¿No? Pero yo dije Pero hay algo Que uno tiene que Hay algo Hay una sola forma De averiguarlo Héctor Si es cierto eso O no Si es cierto O no es cierto ¿Cómo? Pues haciéndolo Entonces se me ocurrió Dije La única forma De averiguar Si tengo talento Para ello O a ver qué pasa Pues escribiendo Escribiendo Ese tipo de textos ¿No? Digamos de relatos De autobiográficos O historias Y se me ocurrió Y sin haber Imagínate Sin haber terminado Mi primer libro Ya estaba pensando En otro ya Un poco así ¿No? Hay personas que son Un poco así Creo que yo soy De ese tipo La apasionaria Sí, yo creo que sí Soy de ese tipo Porque a veces También cuando te cuento Que cuando me pongo A leer Me leo Dos, tres libros O sea Casi a la vez O sea No soy No soy De empezar un libro Y terminarlo Y mientras no lo termine Empiece otro No Como tú puedes ver En mi escritorio Tengo uno por acá Y me pongo Poco uno Lo leo Estoy por la mitad Paso a otro Y así los voy terminando Esa es mi manera No sé Creo que es una personalidad Mía No lo sé Me imagino Entonces ya estaba pensando En este segundo libro Pero ahora dije Pero sobre qué escribo Sobre qué escribo Y entonces Muy significativos Capturarme pues En esto de la Tu padre fue la inspiración Mi papá fue la inspiración Este Juan Carlos Cuéntame Por qué El primer título Es Relatos de Caled El primer En realidad El título El inicial Es Relatos de Caled Porque cuando estaba buscando Un título para esto Mira Tú sabes que cuando uno Escribe novela O cuando escribe relatos Hay una diferencia enorme Entre relatos y novela ¿Cuál es el fin de la novela? El fin de la novela Es que tú Para escribir novela Tienes que Elaborar personajes Y los personajes Tienen que ser muy ricos Bastante elaborados Y tienen que ser esto Tienen que ser esto Digamos Historias bastante Bien sofisticadas Por decirlo De alguna manera Entonces se dice Pues que la novela La novela Cuando es una novela Rompedora Gana por puntos Pero cuando tú vas Al relato El relato es diferente O sea El relato es algo así Como que Ya está Entonces cuando el relato Es un relato bueno El relato dice Que gana por no cabo Ya Entonces dije Yo no me Yo no me considero Pues un autor De ficción Dije Entonces en la vida Me voy a meter A escribir novela Pues Pucha O sea Imagínate Elaborarte Personajes sofisticados Dije Entonces voy por los relatos Por eso es que Cuando se me ocurre Ponerme el título A este A este pequeño Compeño De historias De relatos Le pongo Relatos ¿No? Porque son relatos Cortitos Digamos Que han sucedido En Cajamarca Y de Calé Calé Ya ¿Por qué le pongo Calé? Calé No sé si tú Habrás escuchado Calé Es un personaje Bíblico ¿Ya? Calé fue un personaje Bíblico Porque Acompañó a Moisés Y fue Uno de los Personajes Que acompañó A Moisés Más fiel Supuestamente Moisés Le había enviado Con su hermano Aarón A descubrir La tierra prometida Que Dios Les había prometido Para los judíos Y Calé Con Aarón Fueron Fueron los únicos Que regresaron El resto Nunca regresaron Entonces Si nosotros Vamos Al significado De la palabra hebrea Calé ¿Sabes qué significa? Calé significa Hombre inteligente Y leal Mira qué hermoso Ese es el significado Es un hombre Inteligente Y leal Sí Entonces Para mí Pues una inspiración Que la gente Me ha contado Tantos relatos Pues me hace Me hace resaltar Pues él No Entonces Inteligencia Inteligencia Y mi lealtad Pues una nobleza Muy bonita Muy significativa De este personaje Juan Carlos Cuando Tenemos en las manos A relatos de Calé Tú tienes Dentro del contenido Cuentos fogoneros Cuentos cajamalquinos ¿Qué tipo de relatos Tienes tú? Mira Son relatos Como ya lo mencioné Hace rato Autobiográficos Son relatos Que me ha contado La gente Me la ha contado La gente Con una pasión Con una Como le llaman Con un ensoñamiento Tan bonito Héctor Que yo los considero Digamos No sé si Son crónicas No creo que sean crónicas Porque las crónicas Tienen que ver más Con la historia Yo los considero Relatos cortos Autobiográficos Con lecciones Con lecciones De motivación Con lecciones De nobleza De liderazgo De lealtad Y de enseñanza Que te puede La puede dar Un padre Te la puede dar Un abuelo Te la puede dar Un tío Te la puede dar Un jefe Te la puede dar Un tío Ese es prácticamente Me parece El mensaje De este conjunto De relatos Y de este contenido De relatos ¿Cuál crees Que es el que más Puede sobresaltar En esta publicación? Ah, buena pregunta Hay muy bonitos relatos Muy, muy bonitos relatos Tienes por ejemplo El que tú me has mencionado Mira Justo por lo que Nos hemos reunido ¿No? El tour cantinero Me parece un bonito relato La visita del doctor También El reto del físico Matemático Tienes el reto Del periodista Pero creo que a mí La que más me encanta Porque resalta mucho Las cualidades Del personaje La grandeza Del personaje A mí Para mí personalmente El relato Que más me encanta Personalmente a mí Es el del reto Del físico Matemático ¿En qué consiste Este relato? Mira Este relato Consiste Más o menos Para no spoilear mucho Digamos En retos Consiste En que Para que tú seas grande Primero tienes que ser humilde La grandeza radica en la humildad Porque aquella persona Que no es humilde Y es soberbia Su grandeza se pierde Y este relato Habla de ello Más o menos Trata Trata Del reto Que le hace Un físico matemático A un ingeniero Un físico matemático Soberbio Pelante Que domina La matemática Y la física Y le reta A un ingeniero Diciéndole Que no sabe nada De matemática Y no sabe nada De física Y este ingeniero Prácticamente Al comienzo No le hace ningún caso Porque tenía una gran nobleza Pero fue tanta su insistencia Y tanto Su majadería Que tuvo que aceptarle Y le propuso un reto Para demostrar La grandeza No radica en la soberbia Sino en la humildad Esa es más o menos Básicamente La historia Oye pero que hermoso O sea Tiene un mensaje Muy bien planificado Y el Tours Cantinero Que ya estamos en esas fechas De carnavales Y Cajamar Que es burrico En el Tours Cantinero Yo cito Mira te cuento algo Mira de repente No lo he mencionado En este libro En el Tours Cantinero Yo Cito Los nombres son ficticios Pero no solo hay nombres ficticios Te cuento También hay Hay nombres Los personajes Han existido Los nombres son ficticios Pero Por ahí Hay algunos nombres Que son reales Que yo los cito Porque participaron Y los cito Como reales Por ejemplo Está No sé si tú Habrás escuchado Bueno tú eres joven Tú eres joven Y te penden por ahí Tus tíos Tal vez Lo cito por decir Al ingeniero Mariano Carranza Zabaleta Que ha sido un ingeniero Muy reconocido Muy reconocido Ha sido rector De la universidad De los primeros rectores Él también Ha estado presente En este Turcantinero En este relato Entonces más o menos El turcantinero Pues habla Digamos Del valor de la amistad Del valor de la amistad Que la amistad Héctor Trasciende los niveles Trasciende los niveles sociales Bajo Medio Algo Pero trasciende Cuando las personas Saben valorarlo Trasciende Cuando tú encuentras Personas Que no te miren La amistad Porque tú Seas Eminente Intelectualmente O sea Estás muy reconocido Estás muy respetado O tengas mucho dinero Si no Se valora ¿Por qué? Porque Conoces a la persona Porque sabes Cómo se ha portado Esa persona contigo Y porque esa persona Tiene un valor esencial Que trasciende todo ello El resto El resto es material Entonces Eso habla mucho De la amistad Básicamente Eso es el tour cantinero Valorar la amistad La amistad verdadera Pero la amistad verdadera Solamente se valora Cuando encuentras Personas que lo valen Cuando encuentras Personas que lo valen Si tú no encuentras Personas que no valen La amistad En esa relación Nunca va a tener Ningún valor Más o menos Ese es el mensaje Del tour cantinero Digamos Trata de una amistad Entre un profesor Y un ingeniero Pero Este relato Este relato Del tour cantinero ¿El escenario Es una cantina? ¿O es solo el título? El título Yo le puse El tour cantinero Porque es algo Es algo curioso Es algo divertido Es algo divertido Pero no solo Transcurre en la cantina Transcurre también En otros escenarios Pero al final La cantina Es una parte Es una parte Pero yo le pongo Tour cantinero Porque en aquellos tiempos Héctor Pues no había discotecas No había esto No sé Pubs No había En aquellos tiempos Pues acá en nuestra Cajamarca Habían las cantinas Claro Habían cantinas Nuestros padres Nuestros abuelos Cuando querían relajarse Divertir Pues si iban a la cantina Y llevaban su licor Y ahí contaban sus anhelos Y pasaban un momento Agradable Entonces Se dan diferentes reuniones Pero como en aquellos tiempos Había cantinas Yo le llamo el tour cantinero Como un paseo Con el dinero De relajo Pero que valora mucho la vista En esta publicación ¿De cuántos relatos Se compone Haberlo? Yo le he contado Son trece relatos Son trece relatos Más la presentación Que le hago Son trece relatos Que digamos Están engranados Están engranados Porque por ahí Como se estaba comentando Fuera del espacio De la entrevista El filmado Héctor Un periodista Me había entrevistado En su programa Y me había reclamado ¿No? Porque por ahí Hay un relato De una apuesta también Una apuesta De una casa Que se construye En tres pisos Entonces el periodista Se había centrado Le había llamado la atención Ese relato Entonces él quería descubrir Cómo se construye Una casa en tres pisos ¿No? Entonces ¿Pero qué había pasado? Él había leído por partes Entonces cuando tú lo lees Por partes Como que no lo vas a entender Muy bien O vas a encontrar Un mensaje Que no es en realidad El mensaje Yo creo que Relatos de Calés Es un libro de relatos Sí Pero que se leen Secuencialmente No aisladamente ¿No? Que sí se puede tomar También aisladamente Pero si tú quieres Entender todo el contenido Del mensaje Tienes que leerlo Todo en los relatos ¿No? Que son tres Como te dicen Muy bien Estamos con entrevista Acá con Juan Mendoza De Cajamarca, Perú Juan Hablemos un poco De la crisis lectora Que enfrenta Nuestro país Y Latinoamérica ¿No? ¿Cuál es tu punto de vista Sobre esta crisis lectora? Sino que ya La lectura no está Dentro de la canasta familiar Ni la currícula ¿No? ¿Cómo ves tú Como escritor De este punto de vista? Mira Desde el Bueno Si tú me hablas de ello Estupado Héctor Bueno Hay muchas cosas Por ahí de comentar ¿No? Yo veo Bastante desidia Por parte De las autoridades Por parte De nosotros mismos Como padres Como líderes Hay bastante De jadez Bastante de jadez ¿No? En los niños Mira No sé si tú recuerdas Que por ahí También creo que Te había visto Te había encontrado Bueno En ese tiempo Todavía no nos conocíamos No tenías alguna referencia Tal vez La felicidad No sé si tú recuerdas Creo que también Estuviste ahí De comentarista En alguna Alguna presentación Y Ahí pues nos habían dado Un dato pues ¿No? Imagínate pues que 0.08% De los jóvenes Leen O sea Imagínate pues No sé No leen absolutamente Nada ¿No? Entonces Eso es gravísimo Eso es terrible ¿No? Pero Lo que yo veo Más allá pues De los jóvenes Que no se encargan Por Por la lectura De Héctor Mira Yo te cuento algo Uno de mis Maestros también Que yo considero No sé si tú has escuchado Que es el padre Del milagro japonés Que se llama Evo Ardeni Es el que El gran transformador De De que Japón Se haya convertido Al primer mundo En la década Me parece De 70 80 No recuerdo bien Ya Él decía Para Que tú transformes Una organización Esto Para que tú La cambies El 80% Es responsabilidad Del líder Del directivo Del jefe Solamente El 20% Es responsabilidad De la parte operativa Entonces Si eso Nosotros lo extrapolamos Y lo llevamos Héctor A la parte Justo de la pregunta Que tú me estás haciendo Si es que nuestros niños Nuestros jóvenes No están interesados Por la lectura Por la lectura Por la lectura Por el estudio ¿De quién es la responsabilidad? ¿De ellos? ¿O pesa más la responsabilidad En los padres En los líderes? En nosotros mismos Eso es la desidia Y esa desidia Representa el 80% De la responsabilidad De que por qué No están motivados A hacer esto En nuestros jóvenes ¿No? Yo he visto mucho Esto Inclusive en mi caso Mira Esto Tú mismo Me has comentado Antes de la entrevista Héctor ¿No? A veces uno No es profeta En su tierra Uno escribe Uno crea ¿No? Tenemos pues Este libro Que es número uno Gracias al mercado de México Un saludo para nuestros amigos Y es que Por ahí llegamos A nuestros amigos mexicanos Valora Valora la lectura Valora la lectura ¿No? Pero Héctor Acá en Cajamarca Pues Tú tienes un autor Un escritor Que tiene logros En una tienda internacional Y pareciera que la gente No lo entiende Pareciera que la gente O sea Le estás hablando No sé No sabe la gente Y eso sabes ¿Cómo se llama Héctor? Eso se llama decir Entonces cuando tú mismo No valoras A tus propios productores Intelectuales ¿Qué puedes esperar Pues de los niños Que van a Que Quieres motivarlos Para que legan O sea Desde ahí nomás La responsabilidad De la parte Directiva De la parte De la cabeza Pues estamos Caminando Hacia algún lado ¿No? ¿Por qué no Por ejemplo Promovemos Que por ejemplo Los productores Intelectuales Vayan a las escuelas Vayan a las escuelas Motiven a los jóvenes Los motiven A la lectura Los motiven Con resultados ¿No? Puede ser un gran lector Y como un gran lector La gente puede Convertir en un gran autor Y ser un transformador Del desarrollo ¿No? Pero lo que yo veo Mucho No sé si esto Pasará también En Latinoamérica Héctor Pero acá En nuestro país En Perú Bastante desidia Por parte de los líderes De las autoridades Bastante De jadez ¿No? El reconocimiento Es muy importante El reconocimiento Es muy importante Porque te motiva Te motiva A seguir creando A seguir contribuyendo ¿No? A veces uno mismo Como tú Creo que me comentaste Hace rato Por sus propios medios Trata de hacer cosas Por sus propios medios Pero tú ves Una indiferencia Completa De la gente De las autoridades Y eso Es algo que Tenemos que tenerlo En cuenta Tenemos que tenerlo En cuenta Porque eso va a generar Un impacto En quienes En los niños Y en los jóvenes Yo lo veo Más o menos Por ese lado Claro Porque antes Por ejemplo Había buenos hábitos En casa El papá Llegaba con un periódico Y estaba leyendo ¿No? Los profesores Teníamos que Nos hacían leer En el colegio Tres, cuatro horas ¿No? Durante El año Cinco a seis horas ¿No? Pero hoy nada ¿No? Entonces No es ese hábito ¿No? Y es algo Que está atacando mucho ¿No? A esto Juan Carlos ¿Cómo te ven las ferias? Cuéntame Bueno En las ferias Bueno Hemos estado En la feria del libro En la feria del libro Tú sabes que Dirección estratégica Para negocios Es el primer libro Que yo he escrito Que lo hemos publicado Yo me considero ¿Sabes qué Héctor? Más que las ferias físicas Yo me considero Un autor De la generación Kindle Kindle Es la plataforma Que creó Amazon Y que está incentivando Pues a que diversos autores Se animen a publicar En Amazon Entonces A esos autores Que publican en Amazon Se les denomina Generación Kindle Porque Kindle Es la plataforma Con la cual tú publicas ¿No? Pero más allá Pues de las ferias ¿No? Bueno Solamente Con este primer libro Héctor Dirección estratégica Para negocios Hemos participado Pues en la Hemos participado En la feria del libro La del año pasado ¿No? Es la primera presentación Que todavía hemos hecho Creo que todavía Somos neófitos E incipientes Todavía somos Nobles en este tipo De presentaciones ¿No? Todavía no he tenido La oportunidad de repente De ir a Lima O a otras ferias más grandes ¿No? O de repente De manera física Todavía Lamentablemente No se me ha dado La oportunidad De poder hacerlo ¿Y cuánto tiempo Te llevó Escribir Producir Todo El libro De Moritz Relatos de Caler Relatos de Caler A ver Recordando Eso lo escribimos El año pasado Yo creo que Relatos de Caler Me habrá tomado Algo de seis meses Seis meses Escribiendo Así conforme A los estados De ánimo Digamos A veces Te sientes Te bloqueas A veces Te sientes Inspirado Creativo Algo de seis meses Yo calculo Lo que me ha tomado Terminar Digamos Este libro De relatos De Caler Pero ya Ya está Agotado Esta edición ¿Piensas hacer Un relanzamiento? Mira Hay algunas mejoras Que le estoy haciendo Al libro Publicado en Amazon Como Porque le he encontrado Por ahí algunos errores Nunca existe La obra perfecta Porque ya le he hecho Las correcciones Ya le voy a hacer Un relanzamiento Con cómo vivir Después de morir Ya está mejorado Y lo vamos a publicar También en esta En esta feria También que viene Ya Y como tú dices Pues ampliado Mejorado Y revisado Pero con el título De cómo vivir Después de morir Que también está ahí La obra Nos cuentas también Que tienes ya Preparando una tercera Edición Una tercera Publicación Nueva Un nuevo producto Cuéntanos De qué trata De suportarlos Mira Esto Estimado Héctor Este libro Este libro Que estoy escribiendo Justo te lo comentaba Es el tercer libro Que vamos a publicar En Amazon Espero terminar Los dios Mediante A fin de mes Es un concepto Nuevo Ya Que Que es Economía empresarial Que en el primer Un libro Dirección estratégica Para negocios Yo lo propuse No sé si recuerdas En la entrevista Te comenté Que yo He utilizado Las fuentes De muchos Grandes autores A nivel mundial Muy reconocidos Mundialmente Son los Top Pero también Hago mis aportes Mis aportes O sea Mis propios conceptos Y entre esos conceptos Hay un concepto Que yo lo propongo En mi primer libro Que se llama La integración De mercados Entonces En este concepto Solamente está propuesto Algo así como Un multítulo Nada más Propuesto Nada más Comento algo Pero nada más Y que es lo que estoy Haciendo en este libro En este tercer libro Lo estoy desarrollando El concepto Lo estoy desarrollando Y yo prácticamente Lo estoy considerando El nuevo paradigma Del siglo XXI Es el nuevo paradigma Del siglo XXI En la estrategia Empresarial En donde Cuando tú Tú también eres un emprendedor Tú eres un emprendedor Tú te diriges A un mercado ¿Qué es lo que te dice La teoría tradicional? La teoría tradicional Te dice Segmenta 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 Entonces con este libro Juan Mendoza aparece Y te dice No No segmentes Integra mercados Entonces con eso Estamos generando El nuevo paradigma Del siglo XXI En donde La estrategia La estrategia Para entender Los mercados Se va a dividir En dos En la segmentación Y en la integración De mercados Ese es mi aporte Que estoy haciendo Para la teoría del maná Y esto lo vamos a desarrollar En el tercer libro Mira y con estas publicaciones Que vienes haciendo Estas estrategias De negocios Estás también haciendo Talleres presenciales Con algunos emprendedores Bueno sí De acuerdo a las oportunidades Por ahí que se nos presentan Por ahí que nos invitan Estamos haciendo Por ahí algunos Recientemente me han invitado Pues para trabajar Con Cedepas Con Cedepas Que es una ONG Peruana ¿No? Que está yendo mucho A los sectores rurales Y es una gran oportunidad Justo estamos empezando Ya hemos hecho Algunas visitas Ya explorativas Y vamos a empezar A capacitar A darles conocimiento Para que se impulsen Mejor en sus emprendimientos Todas estas comunidades ¿No? Ha sido un llamado De Cedepas Y estoy muy contento ¿No? Por ahí tenemos Un ejemplo pues De que por ahí Nos están llamando Para apoyar Digamos Porque en la era Del conocimiento Pues el conocimiento Es fundamental No es el recurso Sino el conocimiento Es fundamental ¿Para qué? Para que las sociedades Crezcan y desarrollen Entonces nos han invitado Digamos En este ejemplo Por ahí con Cedepas Juan Carlos Vemos que en estos últimos tiempos Hay Un buen número De noveles Escritores Que están saliendo Aquí en Cajamarca ¿No? Eso es muy bueno ¿Cómo los encuentras tú? ¿Cómo los ves? Bueno Mira Te diré una cosa Noveles escritores Bueno Quien te habla Se considera Un novel escritor Pero lo que yo sí Hago una observación No sé si tú Has percibido Héctor Y eso Te lo comento En esta entrevista Es que Yo veo muy pocos Noveles escritores En lo que es No ficción Veo más Noveles escritores En lo que es Ficción ¿No? Entonces esto Yo soy de la idea Por ejemplo De tratar de impulsar Un poco También gran oficio Porque la no ficción Héctor Transforma realidades Transforma realidades ¿No? Porque Si tú por ejemplo Te vas a Europa Te vas a Asia Y te vas a Estados Unidos Los autores Los editores de divulgación científica De no ficción Son muy valorados Muy reconocidos Cosa que en nuestra realidad No pasa No sé si tú que conoces Chile, Colombia O México La realidad es igual que la peruana No lo sé No lo sé Hay muchas distancias Mira En mi caso Por ejemplo Yo como autor novel De no ficción Me siento muy Muy desamparado O sea Como que sientes Que lo que tú Dices de los noveles Promete en tu tierra O sea La gente no te entiende O sea O la gente no entiende O no te considera O no te valora A veces uno produce O escribe Por su propio esfuerzo Por sus propios medios Es una Yo digo una cosa El trabajo del autor Es una tarea titánica Porque es muy incomprendido Si solamente los literatos Las que escriben novelas Relatos Y son muy incomprendidos Héctor El autor de no ficción Es peor Acá en nuestra realidad Es peor En Europa Y en Asia Es completamente al revés Al revés Al revés Entonces yo por ejemplo Yo Yo diría De que cambiemos ese chico Cambiemos ese chico De que O sea Demos valor Y demos reconocimiento Impulsemos Y motivemos A los creadores De no ficción Porque ellos Son los que contribuyen A transformar realidades Y nosotros Lo dejamos de lado Por eso tal vez Estamos pues En la última escala Del desarrollo económico Del desarrollo económico Mundial Ese es uno De los grandes Problemas que tenemos Juan Carlos Ya casi llegando A la parte final Del programa La poesía y el cine Que se transmite A través de Radio Satellite Edición Y América Edición De Chile Quisiéramos comentarte Que brevemente Nos cuentes Cómo te ha ido El libro De Relatos de Caled O Vivir después de morir En Cajamarca Te cuento Te cuento que Relatos de Caled Bueno Se acabó Se acabó El que estoy obsequiando Prácticamente Es el último Ya Pero para la edición De Cajamarca Ya prácticamente Habíamos dejado Unas cuantas En algunas librerías Ha estado En Real Plaza Y ha estado En Bueno Ahora en Real Plaza Pues antes era el Kinder No, perdón Mega Plaza es ahora Ahora que será el Kinder Y en Real Plaza En librerías Moal Y en librerías Walabu Esto Y Se vendieron también Ya no hay nada Ya No hay nada Más bien están Esperando Que Digamos esto Saquemos Un lote Un lote más ¿No? Esperemos que lo saquemos Para Para estos mediados Ya ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Te lo comento Héctor Voy a tratar de sacarlo Todo junto Voy a sacar La edición De mi primer libro Ampliada Mejorada Y revisada Ya Y voy a sacar Cómo vivir después de morir Y Conjuntamente con el otro Con el tercer libro Que me parece que va a dar mucho que hablar Compactado En un solo No, no, no O sea Los tres Los tres Y voy a tratar de hacer una campaña Tres por dos Tres por dos Pacas Sí Colección Mendoza ¿Qué te parece? Muy bonita De la presentación Eso va a ser muy novedoso Juan Carlos Juan Carlos Nos dicen en las redes Cómo te pueden ubicar Cómo te ubican Para todos los seguidores De los cuatro continentes Cómo pueden encontrar Al escritor Juan Carlos Bueno Bueno Mi página de Facebook Bueno Fanpage no tengo todavía Bueno Mi página de Facebook Es Juan C. Mendoza Fustamante ¿No? También me pueden encontrar Con la consultora que tenemos Con CJM Consulting En Facebook Es una fanpage También hay Espero este año También estemos ya publicando Contenido Para emprendedores Ya directamente A través del estudio Ya Ahí también me pueden encontrar En Facebook Y en TikTok también Estamos en TikTok Con CJM Consulting Con nuestro logo negro Con fondo azul Nuestro logo azul Con fondo negro Mejor dicho CJM Consulting Y también que recién Estoy creando Mi red de TikTok También como autor Como autor empresarial Con Juan C. Mendoza F Que es prácticamente El nombre de autor Que tenemos Para Amazon Digamos Y también estamos En YouTube también Con nuestro canal De CJM Consulting Donde estamos viendo También ahorita Por el momento Algunas entrevistas Del programa Que tenemos Con Estudio Regional En Cajamarca Televisión Ya Y también Ahí también pueden ver Algunas Ahí hacemos entrevistas A intelectuales De diferentes rubros Intercambiamos ideas De tal manera Que se beneficie Nuestros oyentes A través de esas redes Nos pueden encontrar Muy bien Estamos en entrevista Con Juan Carlos Mendoza Autor de Relatos De Caleta Que lo pueden encontrar En Amazon Como Cómo Vivir Después de Morir Con el título Cómo Morir Después de Vivir Cómo Vivir Después de Morir Claro Cuéntanos ¿Por qué ese título? Buena pregunta Tan taquillero Cómo Vivir Después de Morir Justamente lo que te decía Héctor Cómo Vivir Después de Morir ¿Por qué cómo Vivir Después de Morir? Porque cómo Vivir Después de Morir Te habla de trascendencia Te habla de lecciones Te habla De consejos Te habla de ejemplos Te habla de nobleza Te habla de humildad Te habla de grandeza De inteligencia Y eso Y eso entrevistador Me ha gustado mucho La entrevista Que me has hecho Me parece muy interesante Las preguntas Que has hecho Muy ameno Me he sentido Muy contento De antemano También te felicito Por lo que estás Logrando Por lo que estás haciendo Como cineasta Cajamarquino Llamando la cara También por Cajamarca Creo que estamos Mira yo Te lo comento En mi primer libro Yo Propongo otro concepto Y aparte del que ya te comenté Se llama Sintonía cultural Y que esa sintonía cultural La sintonía cultural Es por ejemplo Héctor Marreros Tiene sus habilidades cineastas En la cultura En el arte Juan Mendoza Un novel escritor bueno Que por ahí Se aventuró En los relatos Habilidades diferentes Pero sabes Que es sintonía Que tú eres una persona Que congeña En el sentido De la actitud En el sentido De la visión Que tienes Y en el sentido De lo que quieres Hacer con tu trabajo Y eso es una sintonía cultural Y eso se llama Sintonía cultural Te felicito Héctor Eres un gran cineasta Me has hecho Una gran entrevista Me he sentido Muy contento Muy Muy cómodo Con la entrevista Que me has hecho Y un saludo Para que ustedes La audiencia Esperarnos Encontrarnos En otra oportunidad De repente Para la publicación De nuestro tercer libro Que yo creo Que va a dar Mucho que hablar Por el concepto Que estamos planteando Para el manager Porque es un concepto Nuevo Nadie 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 Lo ha escuchado Es lo que estamos proponiendo Va a dar mucho que hablar Y ahí que sea Una nueva oportunidad Pues para reunirnos Muchas gracias Héctor Juan Carlos Estimados oyentes Estuvimos en una gran entrevista Con el peruano Juan Carlos Mendoza Escritor ¿No? Y próximamente Estaremos ya Publicando una nueva entrevista Con él Con sus nuevas producciones Esto ha sido todo por hoy Gracias al nombre de Radio Satellite Visión Y América Visión De Chile Y del presidente general La señora América Santiago Asimismo Un agradecimiento profundo A todo el equipo De producción de Perú Conmigo será El próximo miércoles Y que venga con un gran invitado Chau chau Amigas y amigos De Radio Satellite Visión Y América Visión Y América Visión Informamos a ustedes Que ha finalizado La franja cultural Llamada La poesía Y el cine Programa producido Y conducido Por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez Director de cine Historiador Y escritor de Perú Gracias Por acompañarnos En sintonía Hasta luego Música 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 Música